Porque la ola de calor de la primera quincena de enero terminó con inundaciones en Montevideo. Ustedes recordarán, luego de que en dos horas lloviera más que el promedio del último mes, en los últimos 30 años, hace poco se produjo una ráfaga de viento en la ciudad de Mercedes que provocó también inundaciones, voladuras de techos y caídas de árboles que llevó al intendente de Soriano, Guillermo Besoci, a decir que se había destruido la ciudad. ¿Tienen que ver estos episodios entre sí? ¿De qué manera juega la variabilidad climática en estos hechos? Lo vamos a estar conversando con Marcelo Barreiro, que es doctor en Oceanografía y profesor de Ciencias de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo te va? Muchas gracias. Buen día. Gracias por acompañarnos. ¿Es un atajo esto que nosotros decimos de vincular distintos episodios un poco fuera de lo normal y hablar de cambio climático o realmente están vinculados entre sí? Bueno, muy bien. Bueno, es una gran pregunta esa. Es una pregunta que todos nos hacemos cuando vemos un evento de cualquier tipo. En los eventos que han ocurrido, que tú mencionaste, no son inusuales en cuanto a su naturaleza en Uruguay. Siempre han ocurrido. Lo que generalmente hace el cambio climático, que efectivamente está ocurriendo en el mundo y también vemos los efectos en nuestro país, es cambiar la frecuencia de ocurrencia de los eventos. ¿Está bien? Que los eventos se vuelvan más frecuentes de algún tipo o menos frecuentes de otros. Entonces, una de las primeras preguntas que se puede hacer es, bueno, ¿el evento en particular tiene algún tipo de relación con el cambio climático específicamente? Y bueno, eso es algo que recién ahora los científicos han empezado a poder responder. Antes lo que enfocábamos era, bueno, ¿este tipo de eventos cambió la frecuencia de ocurrencia o no? Ahora lo que podemos decir, porque la ciencia ha avanzado y las técnicas también, es, ¿ese evento en particular está asociado al cambio climático? En el sentido de que, si no hubiera habido cambio climático, ¿hubiera ocurrido o no? ¿Sí? ¿Cuáles hubieran sido las chances de ese evento de ocurrir en ausencia de cambio climático? Y de vuelta también acá para recordarle a la audiencia, cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de cambio climático antropogénico, es decir, los cambios en el clima generados... Por el hombre. Por el hombre, ¿sí? Porque cambios climáticos siempre hubieron en el clima, en el clima de la Tierra, siempre hubo, ¿sí? Por ejemplo, los dinosaurios vivían en climas mucho más cálidos que lo que tenemos ahora, ¿sí? O sea, desde ese punto de vista, el que estudia el clima tiene muy claro que la Tierra puede soportar climas muy cálidos, climas muy fríos, bien diferentes al actual, ¿sí? Pero eso no quiere decir, no descarta, que el hombre en los últimos 100, 150 años haya estado cambiando el clima, o sea, haya sido un agente de cambio climático a nivel global. Marcelo, y aparte de la frecuencia, ¿la intensidad de estos eventos tiene que ver con el cambio climático también? La intensidad también. Para ponerles un ejemplo, un día muy cálido, un extremo cálido de temperatura, que ocurra cada 10 años en un clima que no había cambio climático, ¿sí? Hoy día, luego de un aumento de un grado a nivel global, ese evento tiene tres veces más probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Y además va a ser más intenso, ¿está bien? Si seguimos aumentando a la temperatura, por ejemplo, a 1.5 grados, que es el límite que se quiere poner para fin del siglo XXI, ese mismo evento tendría una recurrencia cuatro veces mayor, ¿sí? En lugar de uno cada 10 años en ausencia de cambio climático, va a ocurrir cuatro veces más. ¿Y qué pasa con algo que vemos frecuentemente desde hace un tiempo? Las estaciones del año, que por lo menos en Uruguay antes eran, ¿no? Ya se sabía que enero iba a estar lindo, febrero iba a estar feo, y era como bastante previsible, salvo alguna cosa puntual. Ya no es tan así, ¿no? ¿Se sabía eso? ¿Tengo miedo de tu risa? ¿Decís que no? ¿Decís que es igual que siempre? Y bueno, a ver, la variabilidad climática de nuestro país es muy grande. Siempre hubo, es una de las características de nuestro clima, ¿está bien? O sea, hay climas que son mucho más estables, si uno quiere. Nuestro clima es realmente variable y eso hace que Uruguay sea, para los que estudiamos el clima, un lugar extremadamente interesante para hacerlo. Yo no te diría que eso ha cambiado mucho, digamos. Eso me parece más una percepción que otra cosa. ¿No estábamos marcadas antes las estaciones? No, yo no, no hay nada que indique que eso es así. Lo que te puedo decir, una cosa que te puedo comentar, sí, es que, por ejemplo, si uno mira cómo llovía antes durante todo el año, los meses, mes a mes, ¿sí? Uno tiende a pensar que en Uruguay llueve lo mismo todo el año. Bueno, eso no es así, nunca fue así. Siempre hubo un máximo de lluvias en marzo y otro en octubre, ¿sí? Y en invierno llovió un poquito menos. Bueno, esa diferencia en estacionalidad de las lluvias, que llueve menos en invierno y llueve un poco más en el periodo cálido, eso se ha vuelto más marcado. Ahora hay mayor diferencia, ahora llueve más en la estación cálida y llueve menos en la estación fría. ¿Sí? O sea, hay un cambio en la estacionalidad de las lluvias en ese sentido. Pero en general llueve más, venimos con un aumento en las lluvias, ¿no? Pero en promedio anual, en el promedio anual, ha aumentado las lluvias en nuestro país. Sí, pero una cosa que es bueno remarcar, y a eso iba, es que Uruguay es chico, pero hay variaciones en cuanto a cuando uno lo mira estacionalmente. Uno no puede decir, ah, llueve más todo el año ahora. Lo que puede decir es, en promedio anual llueve más, pero en invierno las lluvias, en particular al norte del Río Negro, han disminuido, mientras que en la estación de primavera, verano y otoño, ha aumentado en todo el país. Entonces, eso hace que la diferencia de lluvias entre verano e invierno sea cada vez mayor. Y una cosa al respecto... O sea, que, pero perdón, en general aumentó la lluvia, y en invierno bajó, lo que está lloviendo en verano es muchísimo más. En verano, otoño y primavera. En verano, otoño y primavera. Hay tres estaciones contra una, si querés. En esas tres aumentó más todavía que el promedio, entonces. En esas tres aumentó más de lo que disminuyó en invierno. Bien. Está bien. Y una cosa que es bueno resaltar, Uruguay, a nivel mundial, está en una de las pocas regiones a nivel de todo el globo que uno puede asociar ese aumento de las lluvias al cambio climático. Solo un 16% de las regiones a nivel global, de todos los continentes, ha sido posible detectar el cambio climático y atribuirlo, al menos en parte, a la acción humana. Uruguay es una de ellas. Uruguay es el sur de Brasil. Lo que quiero decir con esto es, Uruguay generalmente emite pocos gases de efecto invernadero, pero sentimos el efecto del resto del mundo. Igual que para la temperatura, que también ha aumentado cerca de un grado a nivel del país, las lluvias han aumentado y se pueden asociar, al menos en parte, a la actividad humana. ¿Ese grado que decís que ha aumentado la temperatura es en el país o es en el globo? En las dos cosas. Más o menos Uruguay, en ese sentido, sigue el cambio global. Que si uno quiere ser muy específico, el último informe del IPCC dice que la temperatura ha aumentado 1.1 grado con respecto a 1850-1900 y que ese aumento de temperatura realmente ha sido debido a la acción humana. A nivel Uruguay, una cosita nomás, solo para comentarles que si bien en promedio es Uruguay el aumento de temperatura cerca de un grado, no todo el país se calentó igual. Somos chiquitos, pero no tanto. El este del país se calentó cerca de 1.4, 1.5 grados, mientras que el litoral y la región sur metropolitana se calentó menos. ¿Y el norte más también? El norte está más o menos con el litoral, digamos, cerca de 0.8, 1 grado. ¿Ese límite político de 1.5 de aumento que se quiere evitar para fin de siglo, en términos científicos, qué implica? Bueno, en principio el 1.5 fue definido políticamente. Un acuerdo de París. Un punto de vista desde el Acuerdo de París, que fue realizado en la Conferencia de las Partes en el 2015. Y bueno, en principio fue un acuerdo político de tratar de no pasar de los dos grados para fin de siglo XXI, y mejor que sea por debajo de 1.5 grados, ese aumento de temperatura. Y después se le encargó al panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, que realizaba un informe, bueno, cuáles eran las consecuencias de 1.5, de un calentamiento de 1.5 grados versus otro de 2 grados. Y efectivamente se ve que el cambio en el clima de 1.5 es significativamente menor en el sentido de que la gente, la cantidad de población afectada por los cambios climáticos va a ser mucho menor a nivel global si el globo se calienta 1.5 en lugar de 2 grados. O sea que hay consecuencias a nivel global marcadas para la población mundial dependiendo de cuánto se caliente el clima. O sea, cuanto mayor sea el aumento de la temperatura del planeta... Mayor es la cantidad de gente afectada por los cambios climáticos a nivel global. Pero ¿de qué tipo de fenómenos estamos hablando? Y estamos hablando... La fenomenología, de vuelta, no cambia tanto. Lo que cambia es la frecuencia de ocurrencia de extremos en particular, que es lo que uno siente el día a día. Es decir, olas de calor, lluvias muy intensas, inundaciones rápidas, vientos intensos, ese tipo de... O sea, eso quiere decir que corre lo mismo que para Uruguay. O sea, no es que vamos a ver inundaciones en lugares donde no ocurrían. Bueno, no, en lugares donde ya ocurrían inundaciones cada 10, 15 años, van a ocurrir con más frecuencia y así con todos los fenómenos. Bueno, sí, bueno, en caso de Uruguay, inundaciones pueden ocurrir en cualquier lado. Pero sí, efectivamente, lo que se espera es que no aparezcan fenómenos nuevos, sino que lo que hace es cambiar la frecuencia de ocurrencia de los fenómenos. Y en Uruguay ocurre de todo un poco. Ustedes tienen que, digamos, ser... Sí, sí, sí. Digo, muchas veces se decía, bueno, en Uruguay no hay tornados. Y en tornados claramente lo sentimos. Dolores fue un ejemplo muy claro. Pero ya hacía 40 años que se sabía que había tornados en Uruguay. Y tuvo que pasar un tornado por la ciudad de Dolores, lamentablemente, para que de alguna forma nos despertáramos y no, ah, bueno, en Uruguay hay tornados. Y cuando digo tornados, también están las famosas turbonadas, que son corrientes descendentes muy intensas, vientos 100 kilómetros por hora, que pueden también generar muchos destrozos. Actividad eléctrica es muy importante. Mucha gente, a nivel mundial, la muerte por actividad eléctrica es importante. Sí. Bueno, vientos intensos, ciclones. Lo que no tenemos acá, por ahora al menos, son huracanes. Y bueno, esa es una pregunta que vendo... ¿Pero eso es por ahora, decís? O sea, puede... Y bueno, por ahora no tenemos... El Atlántico Sur es el único océano que no tiene huracanes a nivel global. ¿Sí? El Pacífico tiene, al norte y al sur del Ecuador. El Atlántico al norte del Ecuador tiene. El Atlántico Sur es el único océano a nivel global que no tiene huracanes. Hay razones para eso. Y por ahora, digamos, lo que dicen las proyecciones de cambio climático es que por ahora no van a aparecer, digamos, este tipo de fenómenos. Pero bueno. Nunca se sabe. Pero la ocurrencia de tornados, como decías vos recién, ¿no? Tornados, ciclones, turbonadas. ¿Hay que esperar que sean más frecuentes en Uruguay o que se den una vez cada tanto? Bueno. Bueno, los fenómenos de turbonadas en particular y de tornados están asociados siempre a tormentas muy intensas. ¿Sí? Desarrollo de tormentas que ocurren en nuestro país, como les decía. Y esas mismas tormentas generalmente están asociadas a lluvias muy intensas. ¿Sí? Todos los modelos indican que los eventos de precipitación intensa en nuestro país van a aumentar. ¿Sí? Ya han aumentado, de hecho, entre un 5 y un 10% el número de eventos intensos de lluvia en los últimos 50 años, más o menos. Y como los eventos intensos de lluvia están asociados justamente a estos eventos de fuertes vientos tipo turbonada o eventualmente, en algunos casos, a tornados, sí es esperable que ese tipo de eventos también aumente a nivel del país. ¿Eso debería llevar a que repensemos el diseño urbano, la arquitectura? ¿Habría que tomar en cuenta estas cosas? Bueno, sí, efectivamente. Y bueno, eso el país está trabajando, ¿no? El país viene hace varios años ya desarrollando planes nacionales de adaptación. El primero fue el Plan Nacional de Adaptación en Agro. Luego vino el de Costas. Luego vino el de Ciudades e Infraestructuras, que en particular quizás es el que estás mencionando. Y ahora está trabajando el Plan Nacional de Adaptación en Energía. Y luego, no sé si el de Plan Nacional de Adaptación en Salud sería el último que falta. O sea que el gobierno ha venido trabajando en los últimos 6 años, 7 años en estos planes nacionales de adaptación. Nosotros hemos trabajado en un par de ellos justamente porque están interesados en saber, bueno, a qué adaptarse. Por eso son tan importantes los estudios de clima a nivel de Uruguay. No podemos, y yo insisto siempre con esto, simplemente tomar a nivel global lo que viene a nivel global. Decir, bueno, va a pasar todas estas cosas. No, no, bueno, bajémoslo a tierra. ¿Qué va a pasar efectivamente en Uruguay? Por ejemplo, alguien hubiera predicho que en invierno iba a llover menos. Bueno, no estaba en principio presente, digamos. Cuando uno piensa, bueno, va a llover más en esta región, piensa que va a llover lo mismo todo el año. Bueno, pero capaz que no es así, que es lo que justamente está ocurriendo. ¿También ha habido un cambio en los vientos? También ha habido un cambio en los vientos. Sí. Los vientos, hoy día ha habido un corrimiento hacia vientos más del sector este. Y en particular, uno de los fenómenos que encontramos es que en invierno, de nuevo, el desarrollo de estos ciclones extratropicales, que son los que generan estos vientos muy intensos. Imagínense el 23 de agosto del 2005, que Montevideo quedó esencialmente arrasada por el ciclón. Lamentablemente hubo pérdidas humanas. Bueno, ese tipo de evento que afecta a toda la zona costera de Uruguay, en invierno, se ha vuelto más frecuente y las tendencias indican que se va a seguir aumentando la frecuencia de este tipo de eventos. ¿Más que nada en invierno? Más que nada en invierno, exactamente. Y desde el Centro, perdón, desde el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, ¿qué recomendaciones hacen concretamente o han hecho específicamente a las autoridades desde el gobierno pasado y de este para justamente preparar mejor al país para este tipo de eventos tan fuertes? Bueno, eso es uno de los resultados de los planes nacionales de adaptación. Una de las consecuencias primarias es que uno cuando tiene vientos muy intensos, lo que se llama la marea meteorológica, es muy grande. Es decir, la marea meteorológica, ¿qué es? Es el aumento del nivel del mar asociado a las tormentas. Para una tormenta muy intensa, eso puede ser de 2, 3 metros. Entonces, imagínense toda la costa, y ya hemos tenido este tipo de fenómenos, toda la infraestructura costera sufre mucho por este tipo de eventos. Y a eso hay que sumarle que el nivel del mar medio, sin ningún tipo de evento meteorológico, ha venido aumentando en Uruguay a nivel global. En Uruguay, unos cerca de 15 centímetros, 20 centímetros en los últimos 100 años, que no parece mucho, pero si a eso uno le sube la parte, digamos, meteorológica, o sea, el impacto de los vientos sobre el nivel del mar, bueno, efectivamente todo suma. Y ese nivel del mar, y es una cosa que me gustaría detenerme 5 minutos, es el nivel del mar, que nosotros, por suerte, tenemos playas hermosas, y es una de las cosas que a nuestros visitantes les gusta más. El nivel del mar es una de las variables del clima que está aumentando y que va a seguir aumentando por los próximos 100 años, independientemente de lo que hagamos. El nivel del mar está proyectado para fin del siglo XXI que aumente al menos medio metro. Para los escenarios de menor uso de combustible fósil a nivel mundial, se espera que el nivel del mar para fin del siglo XXI aumente medio metro. Eso es mucho. ¿Qué quiero decir con esto? Y eso no se puede evitar, además. Que cuando hablamos de mitigar el cambio climático, hablamos de emitir menos gases de efecto invernadero para tratar de disminuir las consecuencias, tenemos que tener presente que hay cosas que ya no podemos dar marcha atrás. Lo que tenemos que tratar de hacer es no empeorarlas. Si seguimos emitiendo más gases de efecto invernadero, esencialmente el nivel del mar para fin del siglo XXI no va a ser medio metro, va a ser bastante más. Y el océano, como responde despacio, porque es lento, va a seguir aumentando hasta el 2300. Acá parece mucho, parece muy lejos, estoy de acuerdo. Pero lo que quiero decir es que lo que hagamos hoy ya tiene impacto en todas las generaciones. Hay que pensar en las generaciones futuras. En las generaciones futuras. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de disminuir ese impacto en las generaciones futuras. ¿Ese aumento del nivel del mar está directamente vinculado con el deshielo de los polos? ¿Es esa la variable que se toca? Hay dos variables. Una es esa, efectivamente, es el deshielo de los hielos polares. Y el otro es que el océano se está calentando. Y cuando el agua se calienta, se expande. ¿Va bien? Y cuando se expande, aumenta el nivel del mar. Y una de las cosas que también ha hecho el océano, que por suerte lo tenemos, es que el 90% de la energía que el hombre puso extra en el sistema climático, en el clima, y que da lugar al calentamiento, lo absorbió el océano. Si el océano no hubiera absorbido ese 90% de energía, la temperatura media del planeta sería muchísimo más alta. ¿Pero qué consecuencias tiene? Que toda esa energía que absorbió el océano, de a poquito va a ir calentando el océano y lo va a ir expandiendo y por eso el nivel del mar va a seguir aumentando. ¿Qué va a pasar con las playas con medio metro más de altura? Bueno, esa es una pregunta para los que se dedican al estudio de las playas. Efectivamente, el Plan Nacional de Adaptación en Costa justamente toma ese tipo de variables, hace un análisis muy pormenorizado del tema. Y bueno, sí, efectivamente, todas nuestras playas van a sufrir, sin duda. Pero sufrir, por ejemplo, pérdida de espacio de arena, esas cosas. ¿Y es posible contener el aumento global de la temperatura con lo que se está haciendo en el resto del planeta o la discusión política? Bueno, ahí ya es una discusión política, ¿no? Bueno, bien. Bien, como tú mencionabas, el Acuerdo de París de la COP21 está tratando de limitar el calentamiento a 1.5 para fin del siglo XXI. Todos los años los países se reúnen, ¿sí? El año pasado fue en Escocia, en Glasgow, para definir o para prometer qué tipo de emisiones van a hacer. Bueno, al día de hoy lo que los países han prometido que van a emitir va a generar para el fin del siglo XXI cerca de 2.4 o 3 grados de calentamiento. O sea que claramente no es suficiente para cumplir el Acuerdo de París. Bueno, por suerte se reúnen cada año y de a poquito eso va mejorando. El problema es que para llegar a 1.5 a fin del siglo XXI, la economía tiene que descarbonizarse, esencialmente decir, no podemos emitir más carbón a la atmósfera en forma neta para el 2050-2060. O sea que quedan, no sé, 20, 30 años, ¿sí? Y eso, y además lo que significa es que el pico de emisiones que estamos haciendo ya tiene que haber pasado, ya tenemos que empezar a disminuir. Entonces, eso implica un cambio enorme en la economía y en las fuentes de energía que estamos usando para mover el mundo, digamos. ¿Y qué real vos ves que ese acuerdo se cumpla? Bueno, eso es difícil decirlo realmente. Yo como optimista espero que se cumpla, porque realmente, como les comentaba, las consecuencias son bastante complejas. Sí, pero tenés grandes potencias mundiales que ni siquiera participan de las COP, como China, como Rusia, y no se han convertido y son de las principales contaminantes. Ese es un tema geopolítico, digamos, efectivamente, que, bueno, es que escapa mi conocimiento. Pero bueno, uno espera que en algún momento eso se revierta, efectivamente. Marcelo Barreiro, doctor en Oceanografía, profesor de Ciencias de la Atmósfera en la Facultad de Ciencias. Muchísimas gracias por estos minutos. Quedan un montón de puntas para conversar. Lo haremos en otra oportunidad. Como no. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Bueno, amigos, hacemos la primera pausa.